No crees conmigo, que lo más fuerte es quererte tan yo, que tú sientas lo mismo. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Y entre estrellas de cartón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante, que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino. Tenerte por siempre conmigo, pero más fuerte es quererte tanto. Pero más fuerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo. No crees conmigo, pero más fuerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo. No crees conmigo, pero más fuerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo. La, 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 la...